Unos días atrás estaba hablando con unos amigos youtubers y me sorprendió cuando uno de ellos dijo que la libertad financiera era un sueño pero que en verdad era imposible y había que ser millonario para alcanzarla. Un youtuber de finanzas diciendo eso, yo no lo podía creer. Por eso en este video les voy a mostrar por qué la libertad financiera no solo es posible de alcanzar sino que además no hace falta ser millonario ni tener ingresos altos. Obviamente que no todo el mundo va a poder alcanzar la libertad financiera como repiten por ahí algunos vendehumos por internet pero sí es bastante más posible de lo que la mayoría cree. Y todo empieza por entender bien qué es la libertad financiera. En términos simples la libertad financiera es poder llegar a un nivel donde no es necesario trabajar para poder vivir. Y que quede claro que no me refiero a llegar a los 60, 65 y empezar a cobrar una jubilación, pensión o un subsidio porque en ese caso no son verdaderamente libres sino que dependen del estado. En el caso de la verdadera libertad financiera es llegar a ese nivel pero por cuenta propia sin depender de nadie. Muchos se estarán preguntando, si no se trabaja, ¿de qué se vive? Bueno, aquí es donde entran en juego los ingresos pasivos. Otro tema sobre el que también hay mucho humo en internet. Pero básicamente los ingresos pasivos son los ingresos que se obtienen sin trabajar. Pero claro, no es que estos ingresos salen de la nada que uno se gana la lotería. Sino que uno tiene que invertir muchísimo tiempo en construir algo que genere ingresos como por ejemplo un negocio o tiene que invertir dinero en comprar activos que también generen ingresos. Como por ejemplo comprar un departamento o comprar acciones que paguen dividendos. Claro está que si en el ejemplo de crear un negocio ustedes todavía tienen que seguir trabajando, esto no es pasivo sino que es un trabajo. Y si ustedes ya se pueden desligar del negocio y siguen recibiendo ingresos, básicamente lo que tienen es una inversión. Entonces la libertad financiera es cuando ustedes pueden llegar a un nivel donde viven 100% de sus inversiones. La situación ideal es vivir del flujo de fondos, es decir de los ingresos que generan esas inversiones. Por ejemplo vivir del alquiler de esa propiedad en la que han invertido o vivir de los dividendos que pagan esas acciones que han comprado. En un segundo nivel podrían vivir de la apreciación de capital de sus inversiones. En general a largo plazo el valor de las propiedades y de las acciones sube y esto quiere decir que ustedes podrían tranquilamente llegar a un momento donde venden, compran menos cantidad o compran una propiedad de menor valor y viven con esa diferencia que han ganado en el tiempo. Y por último si están muy ajustados y les quedan pocos años podrían vivir de el capital. Esto quiere decir podrían liquidar, podrían vender todas sus inversiones e ir gastándose el dinero hasta que no quede nada. Claro está que lo ideal es la situación número uno, es vivir del flujo de fondos, es vivir de los ingresos que generen esas inversiones, no tocar el capital y es más dejarlo crecer. Y esto además va a generar que ese flujo de fondos, esos ingresos también crezcan en el tiempo. Hasta ahora puede sonar un poco abstracto y capaz ya perdí el 50% de la gente que empezó a ver este video. Para alcanzar verdaderamente la libertad financiera hay que ser paciente, metódico, disciplinado y saber algo de matemáticas. ¿Matemáticas? Sí, porque alcanzar la libertad financiera no es más que alcanzar un número que sale de un simple cálculo matemático. La libertad financiera es un objetivo a alcanzar y obviamente no van a poder llegar a ese nivel si ni siquiera saben cómo calcularlo. Y ahora sí es donde necesito por favor que presten atención porque cada uno tiene un objetivo diferente. La libertad financiera no es nada más ni nada menos que alcanzar 25 veces el monto de sus gastos anuales. Esto quiere decir que por ejemplo si ustedes gastan 10 mil dólares por mes, por 12 meses son 120 mil dólares, tendrían que alcanzar a tener 3 millones de dólares. Pero qué pasa si sus gastos mensuales son solamente de mil dólares por mes, multiplicado por 12 meses 12 mil y van a necesitar solamente 300 mil dólares para alcanzar la libertad financiera. Y si ustedes gastaran por ejemplo la mitad, si sus gastos por mes fueran de 500 dólares, tenemos 6 mil dólares anuales y van a necesitar solamente 150 mil dólares para poder estar en una posición de no tener que trabajar nunca más. Varios se preguntarán, entonces me pongo a ahorrar hasta el último centavo, lo meto debajo del colchón, llego a ese número y listo, ya está. No, eso sería casi imposible y justamente por esto es que la gran mayoría de la gente lo ve como un objetivo inalcanzable. Imaginen por ejemplo tener que ahorrar el 50% por 25 años, eso es algo que es prácticamente imposible o al menos muy difícil para la gran mayoría. Los ahorros no se dejan debajo del colchón o en una caja de seguridad sin hacer nada, sino que esos ahorros se invierten para que vayan creciendo a lo largo del tiempo y les ayuden a llegar a ese número objetivo más rápido. Por ejemplo, si ustedes invierten solo 100 dólares por mes a un retorno promedio de un 7% anual, después de 20 años van a haber invertido 24 mil dólares, pero al finalizar esos 20 años van a tener más de 48 mil, más del doble. Porque invertir ese dinero en lugar de dejarlo sin hacer nada los ayudó al llegar al objetivo más rápido. Eso sí, quiero que quede claro que a menos que invierten en un instrumento de renta fija, por ejemplo un bono que le pague el mismo retorno todos los años, la evolución de esa inversión no va a ser lineal, no siempre va a ser igual. Va a haber años donde les va a ir mucho mejor que por ejemplo el 7% que mencioné antes y va a haber otros años donde van a ganar menos que eso y aún hasta perder dinero. Pero esto fue simplemente un ejemplo. Como ven, hay tres variables que se pueden ajustar para alcanzar la libertad financiera más rápido. Primero, el retorno de la inversión. Segundo, el nivel de gastos. Y por último, el nivel de ingresos. Lo primero que piensan muchos y por ahí algunos de ustedes lo están pensando es 7% anual. Tampoco, eso no es nada. Yo voy a invertir un 20% mensual y retirarme dentro de uno o dos años. Bueno, claramente quedó expuesto que esas son estafas. Pero entonces, ¿por qué no invertir a un 19% anual? Así se llega mucho más rápido. Bueno, 19% normalmente no es tan seguro a las pruebas. Me remito y para que tengan una idea a nivel general, normalmente un retorno de más del 10%. Ya estamos hablando de algo que tiene bastante riesgo. E idealmente, cuando hablamos del retiro, no queremos correr riesgo. No queremos tener la posibilidad de perder parte del dinero. Y así pasamos a la siguiente variable, a ajustar el nivel de gastos. Después de todo, bajamos a la mitad los gastos y el número objetivo se reduce a la mitad, ¿verdad? Bueno, sí y no, porque lo que tienen que tener en cuenta no son los gastos actuales necesariamente, sino los gastos futuros. Si ustedes, por ejemplo, tienen pensado gastar mucho más en el futuro, el número que tienen que multiplicar por 25 es ese y no el de sus gastos actuales. Pero hay otro problema aún más grande con esta estrategia y es que reducir los gastos tiene un límite. Ustedes, por ejemplo, pueden reducir un poco sus gastos, pero no es que de un día para el otro o en un año pueden llegar a reducir el 90% de sus gastos para siempre. Ahora, lo que sí podrían hacer es multiplicar su nivel de ingresos por 10. Y esta es la verdadera clave para poder alcanzar la libertad financiera, es enfocarse en aumentar los ingresos. Pero claro, esto es lo que la mayoría evita porque verdaderamente hay que trabajar para poder lograrlo. Mucho más fácil tomar el atajo, invertir a un 20% mensual, aunque a final de cuentas ni siquiera nos devuelvan lo que pusimos en la inversión. Hoy en día, gracias a internet no hay límites para su nivel de ingresos, no hay techo. Pero no todo es tan fácil porque la gran mayoría de la gente a medida que empieza a aumentar sus ingresos a la par va aumentando sus gastos. Esto es lo que comúnmente se llama inflación de estilo de vida. Y esto lo que termina haciendo es que el número objetivo al que tenían que llegar vaya creciendo cada vez más y parezca que es imposible alcanzarlo. Uno de alguna forma se vuelve esclavo de sus gastos, sobre todo si son gastos fijos. Y que quede claro que no estoy hablando de gente millonaria que gana fortunas, sino que el primer ejemplo de personas que se volvieron esclavos de sus gastos, yo lo vi cuando en mis primeros trabajos estaba rodeado de jóvenes profesionales que no podían escapar de un trabajo donde no eran felices porque se habían independizado y habían aumentado sus gastos demasiado rápido. Esto obviamente es algo natural, es algo que le pasa a la mayoría y por eso es que es tan difícil que la gente llegue a la libertad financiera. Si se quiere tener resultados diferentes es necesario hacer las cosas de forma diferente al resto. Es necesario hacer sacrificios, tanto para aumentar los ingresos como para disminuir los gastos o al menos mantener los gastos bajo control. ¿Se puede entonces alcanzar la libertad financiera? Sí que se puede, pero la gran mayoría de la gente no tiene la mentalidad y la disciplina necesaria para poder hacer el esfuerzo que es requerido. Quiero que quede claro que alcanzar la libertad financiera no significa retirarse, tirarse panza arriba en una playa y no hacer nunca más nada. No significa no trabajar, sino significa poder no trabajar. Con mi novia tenemos el objetivo de retirarnos antes de los 40. Y en este momento tenemos unos gastos mensuales de alrededor de 6 mil dólares por mes, lo que pone el objetivo en 1.8 millones de dólares. Nosotros como sabemos que probablemente los gastos van a aumentar en el futuro, nos hemos puesto un objetivo de 2 millones. Actualmente en los primeros 5 meses del año hemos tenido unos ingresos promedio de 22 mil dólares y esto significa que tenemos muy buena capacidad de ahorro. Pero a pesar de esto nuestras inversiones en criptos y en acciones han caído tanto, no paran de caer de hecho, que a pesar de tener buena capacidad de ahorro, a pesar de gastar mucho menos de lo que ganamos, estamos hoy en día más lejos de nuestro objetivo que a principio de año. El mercado va a recuperar, eso es seguro. Ahora, lo que no se sabe es cuánto va a tardar. ¿Llegaremos a retirarnos antes de los 40? La verdad es que no lo sé, nos falta mucho recorrido y a mí me quedan solamente 7 años. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cambiaremos de estrategia con esta caída del mercado, la recesión que se viene? La verdad es que no. Seguiremos enfocados en invertir a largo plazo, pero sobre todo seguiremos enfocados en hacer crecer nuestros ingresos lo máximo posible y mantener nuestros gastos bajo control. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema de la libertad financiera, si lo ven como algo posible, si ya tenían algún objetivo, si se van a plantear un objetivo a partir de este video y obviamente también si creen que lo pueden alcanzar. Como dijo otro youtuber en la misma charla, ponerse el objetivo ya es un muy buen ejercicio porque uno ya está ganando en libertad y está ordenando como mínimo un poco sus finanzas. Obviamente esto es una simplificación de un tema bastante más complejo con más aristas. La idea es que lo entendiera su abuela o sus padres. Abuela, quiero saber si entendiste este video. Si tienen alguna duda los invito a dejarla abajo en los comentarios y si se quieren meter en este camino de alcanzar la libertad financiera, en serio, los invito a que vayan a ver este video que está acá donde entro en detalle en el tema de los ingresos pasivos.